Hola, soy Antonia Bernier Rojas, mi emprendimiento es B&B y hago jabones artesanales y velas artesanales y otros productos más, etc. Bueno, como esos, tenemos los jabones más vendidos en el mercado, ha sido el jabón activado, que sirve para el acné. Y después ha sido el perejil, que ha sido también muy pedido en el mercado, después está la avena, que es para todo uso, y después tengo lo que es de miel, que es para todo uso e incluso los niños también lo pueden usar. Después tengo lo de que es caléndula, la caléndula también que es muy bueno. Después tengo lo que es decorativo, después tengo esto que es de chía, y acá tengo lo más hermoso, que también es de manzanilla. Y bueno, acá encontramos la vela, la vela decorativa. Después tenemos esta velita decorativa, que también es para el ambiente, también es relajante. Es decorativa y a la vez relaja. Y entonces esto también es para que, esto está hecho de manzanilla para relajarnos. Y esto es perfumado. Todos los que están en frascos cerrados son perfumados. También esto es una vela que está encapsulada. Después tengo esta vela que son muy buenas para hacer masajes corporales. Bueno, empecé a hacer todo esto en la pandemia, porque en sí, en realidad todos estamos estresados, y estamos con unas ideas de salir, ¿no? De traer algo a casa también, de generar dinero. Pero de esa manera yo empecé a generar ya mi propio negocio. Y luego ya empecé a hacer todo eso, empecé también a dar clases a otras señoras y enseñar lo que yo he aprendido. Si desean encontrarme, me encuentran en el número 943135209 por WhatsApp. Y si desean que yo les dé clases, me pueden encontrar en ese número que les estoy dando para darles talleres, quantum, velas, darles jabones. Y también les puedo dar chocolatería, repostería. Les puedo dar varios talleres que a la vez tengo. Agradezco a la red de mujeres por apoyarnos a emprender, aprender, a ser empoderadas y ser libres y luchadoras de tomar nuestras propias decisiones. ¡Gracias!